Coger los nuevos para la luz, automáticos, a ver que lo pongo. Bueno, vamos a ver. Estamos en la 6 avenida de Liz. Estas son casas de familia trabajadora. Barrios pobres. Y miren cómo tienen carros. Cómo hay carros parqueados. Hay casas que tienen 4 o 5 carros. Sí. Y a lo mejor están viviendo 3 personas nada más. Entonces estamos llegando a Ley 1. N HIV No. No. Gracias por ver el video.